de la Comisión de Derechos Humanos Estamos en la sección con sentido humano, es por eso que doy la bienvenida al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido, quien el día de hoy nos va a platicar de cómo poner una queja ante este organismo. Presidente, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues sí, hoy venimos a platicar un poquito de los servicios que brinda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y sobre todo de cómo la gente puede acceder a los servicios de la Comisión, en particular cómo poder presentar una queja. Antes de poder saber cómo hacer estas quejas, me gustaría conocer cuáles son las quejas que directamente se resuelven en la CODEI, porque reciben de diferentes y entonces ustedes también los orientan hacia las instancias determinadas. Pero en la CODEI específicamente, ¿cuáles son las que se resuelven? Sí, mira, yo creo que es oportuno aclarar esta situación porque genera mucha confusión en la sociedad, sobre todo a raíz de una reforma que existió en nuestro país en 2011, en donde se introduce a nuestra Constitución el término Derechos Humanos. Cuando esto ocurre, pues la gente piensa que cualquier situación que tenga que ver con Derechos Humanos se resuelve necesariamente en la Comisión. Sin embargo, hay que aclarar que la Comisión, las comisiones de Derechos Humanos de todo el país y las defensorías e instituciones encargadas de proteger los derechos humanos a nivel mundial, pues estamos encargadas más que nada de atender las violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué es una violación a derecho humano? Es un acto, una omisión que alguna autoridad, que algún servidor público comete en perjuicio de un ciudadano. No significa que cuando otro ciudadano vulnere los derechos de otro ciudadano, no haya una afectación a un derecho humano. Sí la existe, nada más que son otras instancias las que tienen que resolver estas situaciones. Cuando hablamos en sentido estricto de una violación a derechos humanos, se da cuando es una autoridad precisamente quien es un servidor público. ¿Por qué las autoridades son las que violan derechos humanos? Porque a nivel internacional y a nivel nacional, quienes están obligados a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos, son las autoridades, son los servidores públicos. Y cuando no lo hacen, entonces sí violan un derecho humano. Entonces, pasa mucho que llegan a la comisión personas que plantean situaciones en las que hay ciertas diferencias entre los mismos ciudadanos. Ejemplo, un hecho de tránsito, un robo, un conflicto familiar, una falta de pensión alimenticia, situaciones de ese tipo que, si bien pudieran estar afectando los derechos humanos de alguna persona, tienen que ser resueltas ante otra instancia. Pero no obstante ello, la comisión, en la comisión tenemos esa encomienda y esa política a seguir. Orientarlos. De poder atender, recibir a esas personas, escucharlos, orientarlos, canalizarlos, e incluso en ocasiones acompañarlos hasta la instancia correspondiente para que puedan recibir la atención que necesiten. Respecto a las violaciones de derechos humanos por parte de servidores públicos, que es lo que directamente se encarga la CODEI, ¿las más recurrentes cuáles son? Sí, son de unos años para acá, históricamente han sido tres los grandes rubros que mayormente se reportan a la comisión. Y tienen que ver con seguridad pública, con las actuaciones de las corporaciones policíacas estatal y municipales. Temas que tienen que ver con afectación a derechos a la educación en todo el sector educativo, público y privado. Y también el derecho a la salud. Creo que son los tres principales rubros que más recurrentemente llegan a la comisión. También aclarar que así como existe en cada entidad federativa una comisión de derechos humanos local o estatal que nos encargamos de las violaciones que cometen servidores públicos estatales o municipales, también existe a nivel nacional una instancia que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, que ellos conocen de violaciones cometidas por servidores públicos federales. Es decir, si la afectación te la generó un servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de la Guardia Nacional, del Ejército, de alguna instancia federal, la instancia correspondiente es la Comisión Nacional, la CNDH. Si la afectación te la genera un servidor público estatal o municipal, entonces sí, la Comisión Estatal es la que conoce. Sin embargo, ha habido mucha colaboración con la CNDH, nosotros hemos recibido quejas que son competencia de ellos y a la inversa colaboramos y coayuvamos en esta labor. Sin embargo, cuando advertimos que no es una situación que nos corresponda sino a ellos, después de hacer ciertas diligencias las remitimos a la Comisión Nacional, que en Yucatán tiene una delegación, una oficina que atiende la península de Yucatán, atiende Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que está ubicada aquí en la ciudad de Mérida, que también con la que ha habido mucha comunicación. Ahora bien, presidente, pues la pregunta, ¿cómo podemos poner una queja? Mira, es muy simple, es muy sencillo. La verdad es que hemos procurado que el acceso a los servicios sea lo más fácil posible. La queja se puede poner por comparecencia, por teléfono, por correo electrónico, a través de nuestra página que tenemos ahí un espacio para interponer una queja. No necesariamente la tiene que interponer la persona afectada, puede ser cualquier persona, un familiar, un conocido, un amigo, un vecino. Incluso abrimos quejas de oficio cuando a través de los medios de comunicación, redes sociales, la prensa, advertimos alguna situación que incluso, sobre todo que pueda ser grave, que pueda afectar sobre todo derechos a la vida, a la seguridad personal. Abrimos quejas de oficio. Con la pandemia, pues sí, hicimos ciertas adecuaciones procurando que las quejas puedan presentarse a través de medios electrónicos, a través de teléfonos y que la persona tenga que acudir a la comisión. Precisamente tratando de proteger un poco la salud, tanto de los usuarios como del personal de la comisión. Pero ya desde hace año y medio, más o menos, nuestras oficinas están abiertas. Trabajamos las 24 horas. La comisión está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días de la semana. Y de 8 de la noche a 8 de la mañana tenemos guardias telefónicas. Tenemos oficinas en la ciudad de Mérida. Abrimos ya nuestras oficinas principales en la colonia México. Tenemos oficinas en la colonia San José Tecó, en el sur de la ciudad. También en la Fiscalía General tenemos ahí un espacio. Y además tenemos dos oficinas foráneas. Una en la ciudad de Tecach, que atiende a los municipios del sur y del estado. Y una en la ciudad de Valladolid, que se ocupa de los municipios del oriente del estado. La verdad que hemos procurado poder acercar los servicios de la comisión. Ahorita ya estamos haciendo jornadas de derechos humanos en los municipios. Hemos estado yendo a los municipios, llevando los servicios y instalando módulos en esos municipios para que la gente pueda presentar su queja. Ahí mismo, no tenga que venir a la ciudad de Mérida o ir a Tecach o a Valladolid. ¿Tienen que presentar algún documento para poder hacer la queja? Pues, básicamente lo que necesitamos es que la persona se identifique, ¿no? O sea, que pueda tener alguna identificación. No hay quejas anónimas. Sin embargo, cuando la situación es grave, cuando la persona quiere que se mantenga la confidencialidad, sus datos, podemos también nosotros, o debemos más bien, poder resguardar esa información. No exigimos mayor requisito. La verdad es que los servicios y el procedimiento de queja es muy simple, es muy sencillo, no existe mayor formalidad. No se tiene que preparar un memorial, un escrito muy elaborado, con la simple comparecencia de la persona afectada o de la persona que quiera interponer la queja es suficiente. Presidente, para finalizar y para quienes nos están escuchando y pues ya sabe, quisiera interponer alguna queja ante la CODEI, ¿los teléfonos, la dirección, correo electrónico, página de internet? Claro. De entrada, todos nuestros datos pueden acceder a través de nuestra página, que es www.codei.org. Ahí están nuestros teléfonos, redes sociales, oficinas delegacionales, etc. Sin embargo, con todo gusto, señalo, las oficinas principales están en la calle 27, número 72, por 8 y 10 de la Colonia México. Nuestros teléfonos son el 927-8596, 927-927-9275. Tenemos nuestro, pues un correo institucional, que es codei.codei, arroba, bueno, ese sí no, no me lo perdí. Pero podemos solicitarlo en los teléfonos. Desde luego, tenemos la opción de poder hacer, como decía en un principio, las quejas a través de una llamada telefónica, la comparecencia de cualquier persona, de manera personal, por escrito, por comparecencia. O sea, no hay mayor requisito. Bueno, invitamos a la gente que pueda difundir esta información, porque de pronto hay gente que tiene alguna problemática y que por desconocimiento no se acerca. Entonces, ponemos a disposición nuestros servicios. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, presidente. Nos vemos la siguiente semana. No, gracias, al contrario. Es el presidente de la CODE, Miguel Sabido. Tenemos corte comercial, regresando hay más información. Ya regresamos. ¡Gracias!